Bueno, el nombre es lo de menos. Pero nosotros no queríamos eso, queríamos coger esa tradición y usarla, ensuciarla, mancharla, retorcerla y que sirva para hoy. Las siglas del grupo es una cosa curiosa veniendo de un libro de un amigo que escribió, se llama Natural Androide, Androide Natural. Es un poco la filosofía del grupo, lo natural, lo androide, lo antiguo, lo tradicional, lo atávico y también lo moderno, lo contemporáneo mezclado en las músicas que hacemos. No lo sé, ahí quedas un aprendizaje abierto y que lo interesante de ese aprendizaje es que no sé muy bien dónde me va a llevar, pero que me intriga y me interesa mucho. Lo que se hace en él. Toda esa modernidad que te traen los nuevos ritmos se pierde un poco con lo que te están contando. Así que hemos investigado un poco el estilo también de lo tradicional, desde toda la lírica popular de la canción tradicional hasta la tradición oral, incluso yéndonos más atrás, para recoger ese estilo, ese tipo de palabras, esos temas, pero hacer algo actual que sirva para hoy y que hable de cosas de hoy. que se 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 kind. ¡Gracias! ¡Gracias! La influencia más fuerte que he tenido ha sido la de mis padres, que me han cantado mucho en casa, mi padre cantaba muy bien tonada montañesa, entonces yo he seguido con lo que he mamado toda mi vida y después ya voces como Elisio Parra me han influenciado bastante, me gustan mucho cantantes como El Bicho, me gustan mucho las voces africanas, las músicas cubanas, un poco por ahí... Bueno, lo afrocubano yo lo tengo muy dentro, siempre me ha gustado mucho la música cubana y tuve la suerte de estudiar unos meses allí junto con Adal, el percusionista, y ahí nos impregnamos mucho de todo el folclore cubano y nos sorprendió como Cuba y España hay un vínculo musical tan fuerte y tan desconocido, porque es verdad que España somos muy ignorantes de lo que pasa en esa isla, ¿no? Y entonces en esta propuesta hay esta apertura de distintos estilos y entonces como me llama la atención esa propuesta de diferentes raíces, africana, cubana, de tradición ibérica, castilla, pues para mí eso es un momento, un buen momento. ¡Gracias! 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 Esto estaba aquí también, ¿no? En las cantinas, en los bares, en las cocinas de Castilla, de la meseta y de toda Iberia, desde hace cientos de años han sonado estos ritmos que son afrocubanos, que son árabes, que son de nuestro pasado, que es muy largo y muy rico, ¿no? Bueno, venimos de una tierra que hay poquita gente y muy poca gente joven, casi todos han huido. Estamos viviendo en un pueblo, en un pueblito de Palencia, el típico pueblo castellano que ha sufrido una despoblación masiva desde los años 50, entonces estamos muy inmersos en ese mundo porque también formamos parte de una universidad rural, trabajamos en temas de dinamización rural y entonces estamos ahí en el ojo del huracán, ¿no? Estamos en el centro del imperio desolado, ¿no? pero lo tenemos que además de la educación exterior del periódico del periódico del periódico, es muy importante para la cultura de la ciudad, entonces estamos en el centro de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de La Maia, ¡Gracias! Hemos ido al pueblo de Mesiente Pasados, algunos del Naán, allí nos hemos hecho la casa en un espacio alucinante, que es una parte del pueblo abandonada, que es una parte caída, solo construida con adobe, con barro, sin asfaltar, desde hace más de 50 años, esas casas se han ido deshaciendo, poco a poco desaparecen, vuelven a la tierra. Entonces, para eso hemos creado una universidad rural, que de lo que se trata es de recuperar esas cosas, las tradiciones, las músicas, los saberes, los conocimientos, y un poco el Naán también quiere aportar ese granito de arena, como hacer visible la realidad de la despoblación, que es una paradoja hoy en día, en un mundo superpoblado, hay muchísimos lugares que están despoblados. Y estar viviendo ahí, es lo que nos ha provocado una inspiración muy fuerte, que en realidad, tampoco, sin planificarlo, ha ido impregnando todo lo que ha salido en este disco, el código de barros, que es esos barros, esas casas deshaciéndose, esos códigos de barros. ¡Gracias! 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 Aunque hemos hecho un concurso ahora en la revista Interfolk, donde la gente podía decir que, adivinar para qué, qué podía significar natural androide, nos ha gustado mucho leer hoy un, alguien que dijo, no arranco acelgas negras. Bueno, tal vez es un nuevo significado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!